¿Cómo están entonces? Bueno, ahora vamos a estudiar, estudiamos de todo hoy y ahora vamos a estudiar Parayata-Yahua ¿Está bien? Vamos a ver dos explicaciones que tienen que ver con la pera ya Parayata-Sria y empezamos con unos chistecitos malísimos para reírnos de los malos, de los chistes y dice así ¿Cuál es el colmo de un astronauta? El colmo de un astronauta Tener un hijo lunático Está bueno Segundo, dice ¿Cuál es el desodorante favorito de los dinosaurios? No sabía que los dinosaurios usen desodorante El favorito, el Rex-Ona Rex-Ona, buenísimo Otro más Este está bueno, a ver ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? El animal más viejo del mundo La vaca Porque se ve en blanco y negro ¿Y por qué metieron al rompecabezas en la cárcel? Pobrecito ¿Por qué lo metieron en la cárcel? Porque estaba armado Está bien Dos más ¿Cómo saludan? ¿Cómo saludan los mares y los océanos? ¿Cómo saludan los mares y los océanos? ¿Cómo saludan los mares y los océanos en la cárcel? Con una ¡Hola! ¡Malísima! Uno más Porque algunos niños ponen azúcar debajo de la almohada Azúcar debajo de la almohada Para tener dulces sueños Ah, ese fue simpático Muy bien, muy bien Vamos a estudiar Para Yatayabúa Objetivo Y vamos a dar dos explicaciones ¿Está bien? La primera para Yatayabúa Capítulo 12 Pasú 3 Dice Y de aquí está En el octavo día La carne de su prepucio será circuncidada Aquí está la misba del Brit Milá Que debe hacerse en el octavo día Y la pregunta es En el Brit Milá Ustedes saben Es costumbre que todos los presentes Digan así Proclamen Así como él ha entrado Al pacto Así entre A la Torá El matrimonio Y los buenos actos ¿Por qué se acostumbra a decir esto? Así como entró Mabiritó Y el Abraham Abinu ¿Está bien? Así entre ¿Está bien? En la Torá Bejupató En el casamiento De Mazin Tobin Y acciones buenas ¿Por qué asociamos estas tres cosas con el Brit? Está bien Entendí Baruj Hashem Entró en el Brit Milá Entró en el pacto con Hashem ¡Qué lindo! ¡Eh! Entró en el pacto ¡Bien! Pero ¿Por qué dice? Así como entró en el pacto Así en la Torá En el casamiento Y en acciones buenas ¿Cuál es la relación? ¿Se entendió? La pregunta es A la costumbre que se hace Siempre que hacemos un Brit Milá Y la respuesta La circuncisión Hecha en el Brit Es permanente Una vez que se ha efectuado No puede ser cambiada De ninguna manera Aquellos presentes Pronuncian Una bendición triple Y oran por el niño Está bien El Brit Milá Es para siempre En el momento que se cortó Es Brit Ya está Para siempre Tiene Brit Milá Entonces queremos hacer Como una similitud Así como eso es para siempre Toda la gente que está En el Brit Milá Dice Eh Una vez que se ha efectuado No puede ser cambiada De ninguna manera Aquellos presentes Pronuncian entonces Una bendición triple Haberla de bendición triple Y oran Rezan Por el niño Y rezan por el niño Primero Así como el Brit Es permanente Del mismo modo Su conexión con la Torá Sea para siempre Lindo ¿Está bien? Deseamos Que así como su conexión El Brit es para siempre Es eterno También su conexión Que él tenga en el futuro Con la Torá Sea eterna Para siempre Perfecto Estoy pidiendo algo genial Algo Eh Segundo Que la persona que despose Sea su compañera De por vida También Y cuando se case con alguien Marujayem Que sea en el matrimonio Y uno para el otro Para siempre Que sea de por vida Muy bien Perfecto Y la tercera Y final bendición Es que a través de su vida Esté llevando a cabo Constantemente Buenos actos ¿Qué quiere decir? O sea Que también Los buenos actos Sean algo eterno En el se haga En su esencia En su esencia Esté conectado a la Torá Esté conectado a su esposa Con su esposa Una buena familia Para siempre Y que siempre Siempre Haga actos buenos Así como el Primilá Lo tiene siempre en él Siempre tenga actos buenos Perfecto Muy linda Tefilá Alternativamente La primera misba En la cual el niño Es involucrado Es un brit Debido a su corta edad Sus padres tienen un rol Activo En planificarlo Y en prepararlo Él es un chico De ocho días No puede Entonces los padres Hacen todo En verdad La misba Es de él El hombre Tiene la obligación De tener el Primilá Nada más que acá El padre Hace el Primilá Al hijo Muy bien Cuando viene al judaísmo Muchos padres Tienen la tendencia A decir Cuando nuestro hijo crezca Tomará sus propias decisiones O sea Ahora yo lo hice Porque él no podía Pero cuando él crezca Que él tome sus decisiones Por lo tanto Todos los presentes En el brit Llaman la atención A los padres Y le dicen Que Yehen Que Yehen Yen Yhnaz La brit Así como En el brit Los padres Están activamente Involucrados Ken Y Canez La Torah Ulejupa Ulema Simtovim Así También Cuando el hijo Llega a la edad De estudiar Del estudio de Torah Cuando el matrimonio Y los buenos actos También los padres Estén activamente Involucrados En todas Sus decisiones O sea Que no lo dejen De la deriva Que también ellos Estén ayudando Para que su hijo Pueda llegar A todo eso Me parece muy linda La reflexión Entonces Punto número uno El brit milá El deseo que hacemos En el brit milá Así como el brit milá Es eterno Que también Todo sea eterno Su conexión con Hashem Con su esposa Para siempre Y con acciones buenas Segundo punto Si el padre va a decir Bueno Esto me tuve que dedicar ahora Porque es un bebito Pero cuando crezca No Me voy a Lo voy a dejar a él No El padre también Tiene que estar involucrado En todo En su estudio de Torah En ayudarlo Para que se case Y para que siempre Siga conectados A las acciones buenas Muy linda reflexión Primera Segunda reflexión De la peraya Tiene que ver con Metzorá Tazría Para allá Tazría Metzorá Dos peras Yota Esta será la ley Del leproso Pregunta ¿Por qué el leproso Llamado Metzorá? ¿De dónde viene la palabra esta? ¿Tiene algún jueguito? La palabra Metzorá Respuesta En el Talmud Gemara Arahim Dice que una de las maneras De transformarse En un Metzorá Es a través O sea ¿Por qué venía Esta lepra? O esto que era parecido a lepra Era por Siempre mandamos Y hablamos mucho Y enseñamos mucho A lo largo del año El tema del Layón Arrá Layón Arrá Una de las maneras De transformarse En un Metzorá Es a través de Layón Arrá Hablar mal Del prójimo Calumnias La palabra Metzorá Es una combinación De dos palabras Metzorá Es Motzi Ra ¿Qué es Motzi Ra? Uno Que saca El mal Ustedes saben que Layón Arrá Se dice Mtsi Shem Ra Hablar mal del prójimo Mintiendo Layón Arrá Hablar mal del prójimo Aunque sea verdad Y Regilut Que es Chumerío ¿Está bien? Chumniá Bueno Motzi Ra Motzi Shem Ra Entraría Entraría Las palabras Metzorá Uno que saca El mal Acerca de otra persona El castigo De esto Es Negatzarat Que le venía Una llaga De lepra Ahora miren El valor numérico La Torah prohíbe La Yon Arrá Ordenado ¿Dónde dice la Torah Que está prohibido? Lotelaj Rahil Beameha No habrá Maledicencia Entre tu pueblo Lotelaj Que es el pasuk De la Torah Que habla de la Prohibición De la Yon Arrá Lotelaj Rahil Y dijimos Que esta Esta enfermedad Aparentemente venía Por eso Que era la lepra ¿No? O algo parecido A la lepra Y dijimos Que la palabra Metzorá Es Sácalo mal Ahora miren Interesante El valor numérico Lotelaj Rahil Beameha Que es el versículo De la prohibición De hablar mal Del otro Suman Exactamente 883 O sea Si agarramos Cada letrita ¿Está bien? Cada letra Cada letra Suma 883 Muy bien Hay otro 883 El mismo valor numérico De Negatzarat Negatzarat La llaga De la lepra Que es lo que viene Negatzarat Suma 883 Y no hablarás mal Del prójimo Suma 883 Interesante Porque No por eso Demostramos Es algo lindo De encontrar En los numeritos ¿Está bien? Pero en verdad Nosotros sabemos Que la Torá Dice que Por esto Venía esto Era uno De los puntos Entonces Pero es interesante Que también suma Lo mismo No hablar mal Del prójimo Y la llaga De la lepra Esto muestra Que el pecado Y el castigo Son exactamente Midá Que Neger Midá Que el pecado Y el castigo Serían medida Por medida Ah, hiciste esto Te vino esto Hiciste esto Que suma 883 Te vino esto Que suma 883 Bueno Interesante Nos llevamos Dos ideas De la pera Ya Bueno Todo lo que les enseñé Después Si quieren Les mando Las hojitas Más 972507735556 Es el número De Whatsapp Si quieren que les mande Igual si ya están Todos anotados Saludos a todo el grupo Hoy estudiamos Amidá Estudiamos Rambam Filosofía judía Principios de fe Y estudiamos Parayat Ayagúa Completito Saludos a todos Saludos a todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos diabetes Dos Son un ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son una